Pascua, miércoles de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 13 de la primera parte del segundo libro. El autor está presentando modos breves de responder a las insinuaciones de algunos de los pecados más frecuentes. La murmuración dice, ¿Quién se puede ya aguantar? ¿Quién puede callar cuántos males aquel o aquella han cometido, sino quien por ventura es en su consentimiento? La corrección caritativa responde, Ni se han de publicar los males del prójimo, ni se han de consentir. Mas el mismo delincuente con caridad debe ser amonestado, y con paciencia sufrido. Pero algunas veces conviene que los yerros de los pecadores a tiempo se callen, para que en otro tiempo más convenible se reprendan. La ira dice, ¿Cómo se puede sufrir con paciencia lo que contigo se hace? Antes sufrir tales cosas es pecado, y si no las resistes con gran desaña, cada día se harán contra ti otras peores. La paciencia responde, Si la pasión del Redentor se trae a la memoria, no habrá cosa que con igual ánimo no se sufra. Porque como dice San Pedro, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo que sigamos sus pisadas, el cual cuando padecía, no se airaba ni amenazaba a quien le maltrataba. Mayormente, siendo tan poco lo que padecemos, en comparación de lo que Él padeció. Porque Él sufrió injurias, escarnios, bofetadas, azotes, espinas y cruz. Y a nosotros miserables, una palabra nos fatiga, una descortesía nos mata. La dureza de corazón dice, Por ventura has de hablar dulcemente y con palabras blandas a unos hombres brutos, necios e insensibles, que a veces con esto se ensobervecen y alzan a mayores. La mansedumbre responde, No se ha de oír en esto tu consejo, sino el del apóstol que dice, No conviene al siervo del Señor litigar, sino ser manso en todas las cosas. Verdad es que este vicio de reñir, más dañoso es en los súbditos que en los prelados. Porque muchas veces acaece que los súbditos desprecian las palabras humildes y dulces de sus prelados y tiran contra ellas saetas de menosprecio. La presunción y temeridad dice, Testigo, tienes a Dios en el cielo, no hagas caso de lo que los hombres sospechan en la tierra. La satisfacción de vida responde, No es razón dar ocasión a otros de murmurar ni publicar lo que sospechan. Mas si con verdad eres reprehendido, confiesa tu culpa y si no es así, niégala con humilde respuesta. La pereza y flojedad dice, Si continuamente te das al estudio de la lección y oración y lágrimas, perderás la vista. Si extiendes mucho las vigilias de la noche, perderás el seso. Y si te fatigas con trabajo demasiado, quedarás inhábil para todo espiritual ejercicio. La diligencia y trabajo responde, ¿Por qué te prometes luengos años en que hayas de padecer estos trabajos? ¿Quién te asegura el día de mañana o la hora presente? ¿Por ventura has olvidado lo que el Salvador dice? Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Por tanto, sacude de ti toda negligencia y pereza, porque no ganan el reino de los cielos los tibios y perezosos, sino los esforzados y diligentes. La escaseza o mezquindad dice, Si los bienes que posees das a los extraños, ¿con qué podrás mantener a los tuyos? La misericordia responde, Acuérdate de lo que acaeció al rico que se vestía de púrpura y holanda, el cual no fue condenado porque robase lo ajeno, sino porque no daba lo propio, por lo cual estando en el infierno llegó a tanta miseria que pidió una gota de agua y no la alcanzó, porque pidiéndole al pobre una sola migaja de pan no se la dio. La gula dice, Todas las cosas crió Dios para comer, pues el que no quiere comer, ¿qué otra cosa hace, sino despreciar los beneficios de Dios? La templanza responde, La una de esas cosas que dices es verdadera, porque todas esas cosas crió Dios porque el hombre no muriese de hambre, mas porque no excediese la justa medida, mandóle que tuviese abstinencia, y no tenerla se cuenta por uno de los principales pecados que hubo en Sodoma, por donde esta miserable ciudad llegó al extremo de la perdición. Por tanto conviene que el sano reciba el manjar, así como el enfermo la medicina, conviene saber, no para deleitarse en él, sino para socorrer a su necesidad. Y aquel del todo vence este vicio, el que no solamente en la cantidad del manjar pone la medida que debe, sino también desprecia los delicados y sabrosos manjares, si no es cuando la enfermedad o la caridad lo piden. La vana alegría dice, ¿Por qué escondes dentro de ti el gozo de tu corazón? Publica a todos tu alegría y di en presencia a tus compañeros alguna cosa con que huelguen y rían. La templada tristeza responde, ¿De dónde o de qué tienes tanta alegría? ¿Por ventura tienes ya vencido al diablo o has acabado ya el tiempo de tu destierro y llegado a la patria? ¿Por ventura no te acuerdas de lo que dice el Señor? El mundo se alegrará y vosotros os entristeceréis, mas vuestra tristeza se volverá en alegría. Por tanto, refrena ese vano regocijo, porque aún no has escapado de todos los males de este tan peligroso golfo. La parlería dice, No es pecado hablar mucho si se habla bien, así como no deja de serlo hablar mal aunque se hable poco. El discreto callar responde, ¿Verdad es lo que dices? Pero muchas más veces, queriendo el hombre hablar muchas cosas buenas, acaece que la plática que comenzó bien acaba mal, por lo cual dijo el sabio que en el mucho hablar no podría faltar pecado. Y si por ventura en la larga plática huyes de palabras dañosas, no podrás quizá huir de las ociosas de que has de dar cuenta el día del juicio. Conviene pues tener medida en el hablar, aunque las palabras sean buenas, porque no vengan a parar en malas. La lujuria dice, ¿Por qué ahora no gozas de tus deleites y placeres, pues no sabes lo que te está guardado? No es razón que pierdas este buen tiempo, porque no sabes cuán presto se pasará. Porque si Dios no quisiera que holgaran los hombres con estos deleites, no criara al principio hombres y mujeres. La castidad responde, No quiero que disimules o finjas que no sabes lo que te está guardado después de esta vida. Porque si limpia y castamente vivieres, tendrás placeres y alegrías sin fin, y si deshonestamente serás llevado a los tormentos eternos. Y cuanto más sientes que pasa ligeramente el tiempo, tanto más te conviene vivir castamente, porque muy miserable es la hora del deleite en la cual se pierde la vida que dura para siempre. Todo lo que hasta aquí se ha dicho sirve para proveernos de armas espirituales que para esta pelea son necesarias, con las cuales podremos alcanzar la primera parte de la virtud, que es carecer de vicios, y defender esta estancia en que Dios nos puso, en la cual Él mora, para que no sea ocupada del enemigo. Porque guardada fielmente la posada, sin duda tendremos a aquel celestial huésped en ella, pues como dice San Juan, Dios es caridad, y quien está en caridad en Dios está y Dios en él. Y aquel está en caridad, que ninguna cosa hace contra ella, y no hay cosa que sea contra ella, sino sólo el pecado mortal, contra el cual sirve todo lo que hasta aquí habemos dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!